Nos dan esta función y vamos a hacer un análisis de ella. Para que el análisis sea visual, efectivo, transparente, claro, dentro de lo que cabe, pues dibujamos la gráfica de la función. Mira, mira, un pequeño croquis, ¿vale? Esto sería y igual a 4, un momento, esto sería x igual a 3. x igual a 3. Y ahí va, ahí va el comienzo de nuestro análisis. Venga, nos lanzamos al análisis. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a x igual a 3 por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que la función, el valor de la función se acerca a 4, de esta manera, o si lo prefieres aquí, o si lo prefieres aquí. Sí, cuando desde aquí hacia allí nos acercamos a 3, pues la función se acerca a 4. Y podemos hacer esto tanto como queramos. Pero ojo, sin llegar a x igual a 3, Andrés. ¿Y qué pasa si nos acercamos desde la derecha hacia el 3? Vamos ahora así. ¡Zas, tas, 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 tas! ¿Qué pasa? Pues que la función, el valor de la función se acerca a 4. De esta manera, ¿veis? A medida que nos acercamos a 3 por aquí, pues el valor que toma la función va acercándose a 4. Si lo preferís, pues por aquí pongo las flechitas Da lo mismo El caso es que, como habéis visto Tanto por la izquierda como por la derecha Al acercarme a 3, x igual a 3 La función, tanto como quiera, la función se aproxima a 4 ¿Sabéis qué? Que esto matemáticamente se puede escribir de la siguiente forma Límite Cuando x tiende a 3 De la función que estamos considerando Es igual a 4 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Consideremos ahora esta otra función Si yo la represento Podríamos obtener algo tal cual Imaginad que esto es Y igual a 3 Un momento que prolongo Y esto es x igual a 1 Un momento porque todavía no he dibujado lo más importante de esta función A ver, ¿eh? Mira Mira Mira, sí, 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 sí Pero ojo Pero ojo 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 Ojo, gente cascabelete En x En x En x igual a 1 La función no está No está ahí ¿Lo veis? Y claro X igual a 1 X igual a 1 Mirad lo que pasa F de 1 Pues 1 al cubo Menos 1 1 menos 1 Esto es igual a 0 dividido entre 0 ¿Qué es esto? El 1 no pertenece al dominio de la función La función no está en 1 Aquí está nuestra función Ahí no Ahí no está Bueno, pues Volvemos otra vez al análisis que nos interesa ¿Qué ocurre ¿Qué ocurre cuando nos acercamos a x igual a 1 por la izquierda? Pues lo que pasa es que la función se acerca a 3 Así O lo podemos denotar de esta manera Lo que tú quieras Al acercarnos a 1 por la izquierda Pues ¿Ves? Nos aproximamos a y igual a 3 Y este proceso lo podemos llevar tanto como queramos Por la izquierda Y por la derecha Si nos acercamos por la derecha a x igual a 1 Tanto como queramos Mirad lo que pasa Pues que la función se aproxima a 3 Y podemos entender esto acercándonos así O si lo preferís Así Tanto como queramos Aproximándonos por la izquierda O por la derecha a x igual a 1 La función La función El valor de la función se aproxima a 3 Quiero dejar claro Que aquí no estamos considerando Lo que vale la función En x igual a 1 Aquí lo que estamos considerando Es Hacia donde se aproxima la función Al acercarnos Tanto como queramos A x igual a 1 Y observamos Y observamos Si es que esto está dibujado con sentido Y lo está Observamos que Que La función tiende a 3 Cuando x aproxima a 1 por la izquierda Y por la derecha Ello Lo podemos escribir de esta manera Límite De 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 la función Cuando x tienda a 1 O Límite cuando x tienda a 1 De la función Esto es igual a 3 3 Por cierto Por cierto En la función Que os había puesto antes Que era esta El límite De dicha función Cuando x Tendía a 3 Cuando x tiende a 3 De esto Pues ello Podía ser resuelto O podía Mejor dicho Ser calculado De la siguiente manera Simplemente Sustituyendo el 3 Ahí Ahí Obtenemos 9 Menos 9 Más 4 Esto es igual a 4 ¿Veis? Aquí el valor Del límite De la función Coincide Con El valor Del punto En la función Esto Esto Es lo mismo Que Que esto Aquí Aquí sin embargo La función Para x Igual a 1 No está Definida Pero ¿Se puede calcular El límite De esta función Cuando x Tiende a 1 De forma analítica? Pues claro Pues claro que sí Mira Mira Podemos escribir Lo siguiente Límite Cuando x Tienda a 1 De x Cubo Menos 1 Dividido entre x Menos 1 Podemos decir Que esto es igual A Déjame borrar aquí A Límite Cuando x Tienda a 1 Mira Esto lo simplifico x cubo Menos 1 Por favor Esto es lo mismo Que esto Y esto A cubo Menos b Cubo Igual a A menos b A cuadrado Más Ab Más b cuadrado Tengo en cuenta esto Estas cosas Son de las más importantes Que se estudian En la escuela Todo el mundo Quiero que sepa esto Pues venga Borro aquí Y lo aplico Esto que hay aquí Lo puedo escribir así x menos 1 x cuadrado x cuadrado Más x Más 1 Toma Dividido Entre x menos 1 Bueno pues Esto Igual que esto Bueno Esto igual que esto Hago un pispás con as Y ahora Ahora sí Mira Ahora el límite De esto Sustituyendo simplemente La x por el 1 Mira 1 al cuadrado Más 1 Más 1 Esto igual a 3 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto que he hecho? ¿Qué significa? Pues mira lo que significa Mira lo que significa Lo que significa Es que yo inicialmente Había Había Escrito esto Pero resulta Que si Yo Cojo esto que hay aquí Entendido como una fracción algebraica Y lo simplifico La fracción algebraica Equivalente de esta Es esta Pues bien ¿Qué relación hay entre esto Y esto otro? Pues que La gráfica de esto Y la gráfica de esto otro Son completamente iguales Solo que La gráfica de esto Es esto Mira Esto Acabo de dibujar ahora mismo La gráfica de x cuadrado Más x Más 1 ¿Lo veis? Es decir Que salvo este punto Tanto esta función Como esta otra Son iguales Esto es Que el comportamiento De ambas funciones Acercándome a x igual a 1 Tanto por la izquierda Como por la derecha Es Idéntico Idéntico Por ello puedo decir Que el límite de esta función Cuando x tiende a 1 Y el límite de esta otra función Cuando x tiende a 1 Es lo mismo 3 3 Bueno Yo no sé Si ha quedado claro Mi mensaje ¿Qué mensaje, Juan? Pues ¿Qué es el límite De una función En un punto Y Que no hace falta Que la función Este definida En ese punto En donde nosotros Estamos evaluando El límite Y además El significado De hacer Estas simplificaciones Venga Comentarios Debajo del vídeo En la zona De comentarios Y nos vemos pronto Ojo, eh Y nos vemos pronto ¿Qué es el límite de esta función Venga